Esto tiene un montón de potencial Buenas, soy Dan y esto es bloqueados Notaréis que ese minecart es un poquitín especial Uno de los últimos juguetes que han añadido es aparte del minecart con hopper, con spawner, el que tenía horno que es motorizado, el que tenía TNT que explota, el del cofre y el que te puedes subir Hay un nuevo minecart en minecart con command block Cualquier comando que pongáis aquí se va a disparar cada vez que el carro este pasa por encima de un rail activador Que tenga energía, de acuerdo Entonces pues Metiéndole un comando como Invocame una flecha 4 metros para el norte 5 metros para arriba Esto está mal puesto No hagáis caso de esta parte No hagáis caso de esta parte Aquí todavía tengo que hacer experimento Básicamente va a ir ejecutando el comando Algo así como 20 veces por segundo Mientras esté encima de un rail activador Si está en movimiento pues Lo va a ejecutar más o menos unas 10 veces por segundo Porque no hace chequeo continuo contra el rail sobre el que está ¿Para qué sirve esto? ¡Uy! Para esto y para un montón de cosas No sé Vamos a hacer una prueba Cuatro para arriba Y en mi coordenada Y le vamos a poner, pues yo que sé, piedra tal vez ¿Alguien ha dicho impresora 3D? O no sé Muros que se autorreparan Cosas por el estilo ¿Para qué tener un montón de command blocks diciendo Hazme spawn en este punto Cuando puedes tener 7 o 8 carritos de estos Formando un tren Como el torpedo de tierra Cada uno con una orden Para poner un bloque a una distancia Con un offset distinto Para lanzarlos todos a la vez Y que generen un túnel, por ejemplo No sé Ideas Estoy preparando la segunda parte del Lo diré Del vídeo del Del Telraw ¿De acuerdo? Ya medio entiendo Parte de los comandos que no Parte de los parámetros que no tenía claros Hay un par de cosas que tienen potencial Para hacer tiendas, creo Y hay una que sinceramente no le veo el potencial Pero bueno Luego os lo explico Like, favoritos, suscribíos y esas cosas Si queréis que os avise Cuando suba cosas de estas Y ahora me saldrá el gracioso Diciendo Si subes de ciento en viento A ver Un poquito de por favor, eh Que entre que he estado liado con el trabajo Se me ha muerto el perro la noche de Halloween Pa' más cojones Y movidas de servidores y demás Estoy preparando una sorpresa Pues eso, que he estado un poco liado Así que un poquitín de paciencia, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!